El presidente del Consejo Directivo del IES, Richard Espinosa, anunció que hoy será presentado al Ejecutivo el proyecto para el seguro de desempleo y que esta iniciativa no supondría un incremento en las aportaciones de los afiliados. Cristian Hidalgo nos tiene los detalles de la propuesta. Cristian, adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, el anuncio lo efectuó el presidente del Consejo Directivo del IES, Richard Espinosa. El funcionario confirmó que el proyecto que viabilizaría la implementación de un seguro de desempleo en el país está listo y será presentado esta tarde al secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera. Aunque Espinosa no adelantó mayores detalles de la propuesta, sí dijo que no sería financiado a través de un incremento en la aportación. Lo administraría el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo que hace es darle mayores beneficios a los ecuatorianos, a los trabajadores de nuestro país. No le vamos a incrementar un centavo absolutamente a nadie. No vamos a incrementar. En otro tema, Richard Espinosa confirmó que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no desembolsará ningún rubro a la clínica Panamericana, argumentando que se identificaron algunas irregularidades. El IES está pagando a las clínicas, sí, sí está pagando. El IES le está pagando a la clínica Panamericana, no, y no le vamos a pagar por un sencillo motivo. A pesar de haberse terminado el convenio con la clínica Panamericana, siguió operando a los pacientes del IES. Y claro, argumentan, entre comillas, que los pacientes que fueron atendidos eran de emergencia. No daba lugar a una emergencia, eran cirugías programadas. Estos anuncios fueron confirmados por Richard Espinosa durante una rueda de prensa, en donde el IES informó que se están desarrollando cirugías programadas los fines de semana y feriados. Solo durante este año se tienen previstas 50 mil operaciones adicionales. En la noche les tendremos todos los detalles. Muy buenas tardes.